Música Para comenzar con nuestra galleta en el primer Vamos a hacer la misma Esferita Que hicimos para las otras En el primer video Está la forma de la cabecita Y vamos a hacer lo que son Sus detalles, ya teniendo la cabecita Hacer la galleta De jengibre va a ser muy rápido Ya que nada más se hacen lo que son Como dos corazones Que son sus mejillas, se va a poner su boca Nariz, ojos Y aquí arriba se le va a colocar Lo que es un Un motivo Para que simule lo que lleva la galletita De jengibre lo blanco Vamos a empezar con ese Vamos a Hacer cadenas Hacemos Una Dos Tres cadenas Buscamos nuestra cadena De inicio y hacemos Hacemos allí Un punto alto O vareta Vamos a tejer Tres cadenas Una Dos Tres Y vamos a buscar La primer cadena que tejimos Allí hacemos Nuevamente El punto alto Nuevamente Nuevamente Una Dos Tres Tres Cadenas Y buscamos La primera Y hacemos El punto alto Así Así vamos a hacer Toda Una fila Vamos a repetir esto Diecisiete veces Que será Lo que vamos a colocar A todo alrededor De nuestra galletita Ya que tenemos Lo que es nuestra Tira En el motivo Que hicimos De tres cadenas Un punto alto En la primer cadena Vamos a contar Una Dos Tres Cuatro Cinco Y allí Todo alrededor Vamos a colocar Lo que es Nuestra Hilera En blanco De la vuelta Cinco Seis Siete Entre la siete Y la ocho Vamos a colocar Lo que son los ojos Con cinco puntos De separación Y ahorita Vamos a hacer Lo que son Sus Mejillas Vamos a poner Lo que es Su nariz Vamos De donde pusimos Los ojos Una vuelta Hacia abajo Y vamos a buscar Un punto central Entre ojo Y ojo Allí vamos A pasar La hebra Y solo Vamos a dar Unas Dos O tres Pasadas Solo para Formar Lo que es Su naricita Aquí llevo Una Dos Y esta Será la última Para perder La hebra Así ya va Tomando forma Nuestra galletita Ahora vamos Con sus mejillas Para las mejillas Vamos a utilizar Cristal Este es Metálico Tiene Brillitos Ustedes Pueden utilizar Que tengan A la mano Pero que sea Delgadito Y vamos A utilizar Un gancho Del cuatro De acero En un aro Deslizado Vamos a Montar Un punto Ahora Vamos a Tejer Media Vareta Ahora Vamos A tejer Tres Puntos Altos O tres Varetas Aquí Está La primera Una Dos Y Tres Ahora En esta Vamos a cargar Dos veces El gancho Porque vamos A hacer De tres sacadas Un punto alto Aquí vamos A hacer El primero Sacamos Dos bucles Otros Dos bucles Y Los últimos Dos Ahora Vamos a Hacer Tres Varetas O tres Puntos Altos Vamos A regresar En espejo Esto quiere Decir Que lo mismo Que tejimos Antes De llegar Al de Tres Sacadas Lo vamos A repetir Aquí llevo La primer Punto Alto Vareta Segundo Y El Tercero Una Media Vareta Un Medio Punto Alto Un Punto Bajo Y Vamos A cerrar Con Un Punto Deslizado Cortamos Y Cerramos Nuestro Anillo Bien 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 Cerradito Ya Que lo Tengan Bien Cerrado Perdemos Las Hebras Y Nos Va A Quedar Lo Que Es Un Corazón Esto Los Vamos A Colocar A Cada Costado De Nuestra Galletita Para Hacer Lo Que Es Su Sonrisa Recordar Lo Que Es Su Sonrisa Vamos A Hacer Lo Que Hicimos Con El Muñeco De Nieve Vamos A Hacer Lo Que Es Una Curvita Primero De Donde Está La Nariz Vamos A Contar Uno Dos Puntos Y Allí Vamos A Meter Lo Que Es La Aguja Para Hacer La Curva Vamos A Hacer Un Punto Hacia Abajo Y Uno Hacia Un Costado Y Metemos La Aguja Pasando Un Punto Hacia Arriba Esto Es Para Formar Lo Que Es Una Pequeña Curva Que Eso Es Lo Que Marca La Sonrisa Vamos A Girar Y Vamos A Buscar Lo Que Es Este Punto De Aquí El Primero Vamos A Ver Dónde Está La Nariz Uno Dos Puntos Dos Puntos Uno Hacia Abajo Y Ahí Vamos A Meter Lo Que Es La Aguja Sacando Un Punto Hacia Arriba Para Formar Esta Otra Curva No Jalen Mucho Esta Ya Que Es Lo Que Va A Formar La Sonrisa De Nuestra Galletita Entonces Vamos A Hacer Lo Que Es El Otro Punto Un Punto Hacia Abajo Sacando En El Inicio De La Línea Larga Allí Vamos A Hacer La Otra Curva Si Se Fijan Ya Está Quedando Vamos A Regresar Con Pequeñas Puntadas Tomando De La Carita Y De La Boca Para Darle Más Forma A Su Boquita Con Pequeños Puntos Así Todo Hasta Llegar Al Otro Extremo Hacemos Un Nudo Y Estaría Listo Lo Que Es La Galletita De Jengibre Ya Solo Colocan Lo Que Son Sus Mejillas Pueden Pegarlas Con Un Poco De Silicón Aquí Ya Estoy En El Último Punto Voy A Hacer Un Nudo Y Perdemos Lo Que Es La Hebra Aquí Aquí Solo Coloco Lo Que Son Las Mejillas Le Voy A Poner Un Poquito De Silicón Y Lo Vamos A Colocar Que Quede Un Poco Inclinado Ahora Voy A Colocar La Otra Igual Que Quede Inclinado Ponemos Silicón Y Pegamos La Otra Mejilla Así Es Como Queda La Galletita De Jengibre Ya Solo Para Más Decoraciones Pueden Utilizar Pintura Con Brillos Como Esta Y Poner Pequeñas Gotas En Cada Uno De Los Motivos Que Hicimos De Blanco Esto Es Para Darle Más Brillo Y Vamos A Hacer Lo Mismo Que En Las Esferas Pasadas Meter Lo Que Es El Hilo Cerrar Con El Fomi Diamantado Para Que Nos Quede Terminada Así Vamos Poniendo Pequeñas Gotitas Y Estoy En La Última No Hace Si Se Alcance A Notar Pero Brillan Más Todo Alrededor Ya Solo Vamos A Hacer Lo Que Hicimos Con Con Las Esferas Pasadas Poner La Hebra Y Poner El Fomi Diamantado Aquí Arribita Ahora Vamos Con El Oso Igual Nuestra Esfera Igual Que Las Otras Y Vamos A Comenzar Con Su Gorrito Para Comenzar Con El Gorrito Del Oso Vamos A Montar 39 Cadenas Y Las Vamos A Cerrar Con Un Punto De Glisada Ya Que Tenemos Esto Vamos A Subir Con Dos Cadenas Y Vamos A Trabajar Cada Cadena Con Medio Punto Alto Así Toda Toda Todas Las Cadenas Cadena Por Cadena Vamos A Hacer Un Medio Punto Alto Hasta Terminar Todas Esa Sería Nuestra Vuelta Uno Tenemos Cada En Cada Cadena El Medio Punto Alto Vamos A Cerrar Esa Vuelta Con Un Punto Deslizado En La Siguiente Vuelta Subimos Con Dos Cadenas Y Vamos A Trabajar Un Punto Por Delante Un Punto Por Detrás Cargamos Y Metemos El Gancho En El Primer Punto Ese Es Un Punto Por Detrás Ahora Por Delante Metemos Y Buscamos El Punto Así Vamos A Hacer Toda Esta Vuelta Con Un Punto Por Detrás Se Toma El Punto Por Detrás Y Un Punto Por Delante Así Toda Toda Esta Vuelta La Vamos A Hacer Con Un Punto Detrás Uno Delante Hasta Terminar Esta Vuelta Que Sería Nuestra Vuelta Dos Para Hacer Cambio De Color Ya Que Está Terminada Nuestra Base Vamos A Hacer Cambio De Color Y Levantamos Dos Cadenas Vamos A Continuar En Cada Punto Tejiendo Medio Punto Alto O Media Vareta Pero Ya Normal Ya No Va A Ser Por Delante Y Por Detrás Ya Va A Ser Un Punto Normal Medio Alto Punto Medio Alto O Media Vareta Así Toda Nuestra Vuelta Hasta Terminar Que Sería Nuestra Vuelta 3 Vuelta 3 Donde Hicimos Medio Punto Alto En Cada Punto Cerramos Con 4 En La Vuelta 4 Vamos A Subir Con Dos Cadenas Y Esa Contará Como El Primer Punto Hacemos Tres Más 1 Dos Y Tres Medios Puntos Altos En El Que Sigue Vamos A Hacer Una Disminución La Disminución La Haremos Cargando El Gancho Pasando Como Si Fuéramos Hacer El Medio Punto Alto Y No Lo Terminamos Volvemos A Cargar Pasamos Por El Siguiente Punto Y Allí Es Cuando Cerramos Todos Juntos Vamos A Tejer Nuevamente Cuatro Medios Puntos Altos Uno Dos Tres Y Cuatro Y Volvemos A Hacer Una Disminución Cargamos Gancho No Terminamos Cargamos Pasamos Por El Siguiente Punto Y Allí Es Cuando Terminamos Todos Juntos Y Volvemos A Tejer Cuatro Puntos Medios Altos Así Toda Esta Vuelta Que Sería Nuestra Vuelta Cuatro Hasta Terminarla Nuestra Vuelta Cinco Vamos A Hacer Un Punto Medio Alto En Cada Punto Aquí Ya Terminé Hasta Mi Vuelta Cinco Donde Hicimos Un Punto En Cada Punto Vamos A Empezar Nuestra Vuelta Seis Subiendo Con Dos Cadenas Esa Se Cuenta Ya Como Medio Punto Alto Tejemos Dos Más Uno Dos Serían Dos Y Tres La disminución Es cargando Metemos en el punto Y no terminamos Volvemos a cargar De nuevo en el punto Que sigue Y Ahora si Ya terminamos El punto Y sería la disminución Así Vamos Hacer Toda Esta Vuelta Tres Puntos Medios Altos Y Una Disminución Así Hasta Terminar Toda Esta Vuelta Que Sería Nuestra Vuelta Seis La Vuelta Siete Y Ocho Haremos Medio Punto Alto En Cada Punto Aquí Ya Terminé Hasta Mi Vuelta Ocho Vamos A Empezar La Vuelta Nueve Subiendo Dos Cadenas En El Siguiente Punto Hacemos Un Medio Punto Alto Y Ya Serían Dos Puntos En El Que Sigue Haremos Una Disminución Nuevamente Dos Medios Puntos Altos Uno Dos Y Una Disminución Así Vamos A Hacer Toda Esta Vuelta Que Sería Nuestra Vuelta Nueve La Vuelta Diez Y La Vuelta Once Dejaremos Un Medio Punto Alto En Cada Punto Aquí Está Hasta Mi Vuelta Once Vamos A Empezar Nuestra Vuelta Doce Subiendo Dos Cadenas Ese Será Un Punto En El Que Sigue Vamos A Hacer Una Disminución Nuevamente Un Medio Punto Alto Una Disminución Así Vamos A Hacer Toda Esta Vuelta Hasta Terminar Y Nuestra Vuelta Trece Y Catorce Que Sería La Que Sigue Haremos Medio Punto Alto En Cada Punto Ya Hice Hasta Mi Vuelta Catorce Vamos Con Nuestra Última Vuelta Subimos Dos Puntos Y Haremos Solo Disminuciones Esta Ya Sería Nuestra Última Vuelta Para Cerrar Bien Con Aguja Lo Que Nos Quede Aquí Arriba Este Vamos Hacer Solo Disminuciones Y Aquí Vamos A Hacer La Última Buscamos El Punto De Inicio Y Cerramos Cortamos La Hebra Un Poquito Larga No Mucho Ya Que Vamos A Cerrar Solamente Aquí Y Con Esta Misma Vamos A Coser Lo Que Es Un Pequeño Pompón Ustedes Ya Deciden Si Lo Quieren Así Listo O Hay Unos Que Tienen Como Como Pelitos Metálicos Y Al Que Más Les Guste Es El Que Le Van A Poner Para Colocarlo A La Cabecita De Los Vamos A Colocar Los Ojitos Donde Cerramos La Vuelta De La Cabeza Vamos A Contar 1 2 3 4 5 Entre 5 Y 6 Ahí Colocamos Los Ojos Con 4 Puntos De Separación Y Vamos A Colocar Lo Que Es El Gorrito En Un Costado Lo Vamos A A Comodar Bien Que Quede Bien Así Le Vamos A Dar Pequeñas Puntadas A La Base Del Gorro Solo Vamos A Doblar Y Estaría Listo Lo Que Es Parte Del Osito Vamos Con La Orejita Para Hacer La Orejita Vamos A Montar 6 Puntos En Un Aro Deslizado Bien Apretado Y Nuestra Segunda Vuelta Va A Ser Un Aumento En Cada Punto En Total Van Y Con El Primero Lo Podemos Marcar Para Ir Para Saber En Dónde Empezamos El Primer Aumento Y Así Cinco Más Recuerden Que Los Aumentos Son Dos Puntos Juntos En El Mismo Punto Esta Sería Nuestra Vuelta Dos Y Estoy En Los Últimos Aumentos Vamos A Hacer Nuestra Vuelta Tres En La Vuelta Tres Vamos A Hacer Un Punto Lo Marcamos Y En El Siguiente Hacemos Un Aumento Un Punto Y En El Que Sigue Un Aumento Así Vamos A Hacer Toda Nuestra Vuelta Que Sería Nuestra Vuelta Tres Un Punto Un Aumento Un Punto Un Aumento Y Nuestra Vuelta Cuatro Hacemos Un Punto En Cada Punto Ya Hice Hasta Mi Vuelta Cinco Perdón Mi Vuelta Cuatro Vamos A Empezar La Vuelta Cinco Que Será La Última Vuelta Donde Haremos Una Disminución Marcamos Nuestro Punto Hacemos Dos Puntos Uno Dos Una Disminución Nuevamente Dos Puntos Así Así Toda Esta Vuelta Hasta Terminar Y Allí Estaría Listo Lo Que Es Nuestra Orejita Vamos A Hacerle Solo Un Sombreado En Color Más Clarito Puede Ser En Color Piel Para Que Resalte El Centro De La Oreja Aquí Ya Solo Vamos A Hacer Un Punto Deslizado En El Primer Punto De La Vuelta Cortamos Y Estaría Listo Lo Que Es La Orejita Para Coserla A Nuestro Oso Aquí Podemos Hacer Con Un Poco De Ya Sea Rubor O Sombra Color Piel Un Color Claro Dar Un Poco En El Centro De La Oreja Para Que Resalte Y La Vamos A Colocar Contando La Vuelta Uno Dos Y Tres A Un Costado Que Sería La Vuelta Tres Cuatro Y Cinco Ahí Es Donde Vamos A Colocar Lo Que Es La Orejita La Pueden Coser O Pegar Ahora Vamos Con Su Trompita Y La Nariz Y Ya Casi Está Listo Nuestro Oso Hacer Lo Que Es La Trompita Entonces De Nuestro Oso Vamos A Montar Ocho Puntos En Un Aro Deslizado Lo Cerramos Esa Sería Nuestra Vuelta Uno Y Para Nuestra Vuelta Dos Vamos A Montar Vamos A Tejer Perdón Un Aumento En Cada Punto Esta Sería Nuestra Vuelta Dos Y Sería La Última Vuelta Al Terminar Lo Que Es Esta Vuelta Vamos A Cerrar Con Punto Deslizado Para Hacer Lo Que Es La Nariz Y Parte De La Boquita Así Vamos A Tejer Un Aumento En Cada Punto Aquí Está El Último Aumento Y Cerramos Con Punto Deslizado Cortamos Perdemos Las Hebras Y Vamos A Hacer Lo Que Es La Nariz Y Parte De La Trompita De La Boquita Para Hacer La Nariz Vamos A Buscar Un Punto Entre Fila Y Fila Que Tejimos Y Ahí Vamos A Meter Lo Que Es La Aguja Y Vamos A Ubicar Entre Medio De Puntos 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 Tomando Tres Puntos De De La Base De La Cabeza Y Vamos A Regresar Al Punto Donde Empezamos Y Vamos A Sacar De Nuevo Acá Arriba Así Vamos A Estar Rellenando Todo Lo Que Es El Triangulito Que Se Formó Vamos A Dar Pequeñas Puntadas Todo Aquí Para Rellenar Lo Que Es Todo El Triangulito Este De Aquí Y Al Final Solo Haremos Una Puntada Aquí Arriba Entonces Déjenme Rellenar El Triángulo Para Mostrarles Lo Final Vamos A Tomar Un Punto De Un Lado Vamos A Ir Rellenando Un Punto De Acá Uno De Acá Uno De Acá Uno De Acá Pero Siempre Regresando Al Centro De La Nariz Si Se Les Aprieta Mucho Traten De Utilizar Unas Pinzas Como Estas Para Que Jalen La Aguja Y Van Van Ir Acomodando Y Apretando Bien Lo Que Es Las Hebras De Nuevo Regresamos Al Punto Central De La Nariz Y A Un Costado Siempre Uno Y Uno Brincando Uno Y Uno Uno Y Uno Igual Acomodando Lo Que Es Las Hebras Se Fijan Ya Va Tomando Forma Regresamos Punto Central De La Nariz Y Ahora Nos Toca Del Otro Lado Siempre Siguiendo Lo Que Es La Línea De Donde Vamos Haciendo Cada Punto Para Que Nos Quede Derechita Y Parejita Acomodamos Bien Lo Que Son Las Hebritas Ahora Aquí Y Así Vamos Hasta Rellenarlo Todo Por Completo Tiene Bien Todo El Triangulito Ahora Solo Vamos A Dar Una Vuelta De Lado A Lado De Este Triangulito Que Se Formó Para Cerrar Bien Y Formar Bien Lo Que Es La Nariz Así Esta Hebra La Vamos A Pasar Por Aquí Abajo Y Vamos A Buscar El Punto De Inicio De Nuestra Nariz Que Será Aquí Y Solo Vamos A Hacer Hasta Terminar Lo Que Es La Primer Vuelta Aquí Empieza La Segunda Ahí Vamos A Dar Un Punto Solo Chequen Que Quede Bien Recto No Les Quede Chueco Hacemos Un Nudo Por La Parte De Atrás Hacemos Un Nudito Asegurándolo Bien Que Quede Bien Bien Seguro Y Cortamos Así Estaría Ya Lista Parte De La Que Es La Nariz Ahora Solo Falta Coser Con Pequeñas Puntadas Todo Alrededor De La Trompita Para Que Nos Quede Así El Osito Y Vamos A Poner Lo Que Son Sus Mejillas En 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 Mejillas Vamos A Utilizar Igual Nuevamente El Color Piel O Un Color Bajito Igual Que En La Orejita Solo Para Que Resalte Su Color Que Que No Se Vea Tan Tan Lleno De Colores Fuertes Y Se Vean Más Tiernos Ponemos Su Otra Mejilla Y Así Quedaría Lo Que Es Nuestro Osito Igual Vamos A Hacer Lo De El Foam Para Que Nos Quede Aquí Con Una Hebra Ustedes Deciden En Que Color Ponérsela Checando Que La Esfera Siempre Quede Derechita A La Hora De Que La Pongan Así La Sujeten Que Quede Derechita Como Aquí Queda Chueca Queda Como Voltiendo Hacia Un Lado Entonces Vamos A Tratar De Buscar El Punto Donde Nos Quede Derechito Hay Que Estar Buscando Buscando El Punto Donde Nos Quede Derechita La Esfera Ahí Ya Me Quedó Derechita Ahí Vamos A Hacer El Nudo Y Ponerle Lo Que Es El Foam Igual Que En Las Otras Esferas Para Que Este Lista Lo Que Es Ya Nuestra Esferita De Oso Aquí Está Ya Nuestro Oso Nuestra Galleta De Jengibre Ya Solo Nos Falta Santa Mama Clos Y El Pingüino Nos Faltan Para Terminar Lo Que Son Nuestras Esferitas Y Puedan Hacer Tantas Cantidad Quieran Para Decorar Su Arbolito No Olviden Suscribirse Si Aún No Lo Han Hecho Para Que No Se Perdan Las Demás Esferitas Activen La Campanita Para Que Les Lleguen Mensaje Notificación De Cuando Suba Nuevo Video Compartan Me No Dejarnos Su Like Nos Vemos En El Próximo Video